Ya es un hecho, solo hay que aguardar hasta el 2024 para tener en las manos la moneda de 25 centavos con esta imagen de Celia Cruz. La Casa de la Moneda de Estados Unidos ha develado el diseño en honor a la Reina de la Salsa por ser un ícono cultural y una de las artistas latinas más populares del siglo XX. Bueno, esta moneda es un triunfo para todo latinoamericano, aunque Celia nació en Cuba, pero todo latinoamericano la ve como parte de ella, un colombiano la ve como colombiana, un chileno la ve como chilena, así que es un logro muy importante para el legado de Latinoamérica en este país. Homer Pardillo fue representante de la Guarachera de Cuba y ahora es albacea de su legado. Se siente muy orgulloso de esta inmortalización. Celia será la primera mujer afrolatina acuñada en centavos de dólar. Esa alegría es compartida por los cubanos en la calle 8 de Miami, quienes esperan por tener esa moneda en sus manos. Yo creo que eso es un gran homenaje, la verdad, yo me solidarizo con ese homenaje y cuando coja la primera moneda la voy a guardar como un sudario, vaya, ahí en mi casa guardadita, ahí por ese homenaje tan grande que le ha hecho el pueblo norteamericano a nuestra Celia. Justo en la calle 8 se prepara un homenaje en conmemoración a los 20 años de su fallecimiento. Allí se mostrará la exhibición Celia Cruz Forever, un museo donde estarán presentes piezas personales y hasta una réplica del camerino de esta artista. Su certificación de nacimiento para una vez por todas que sepan que su nombre simplemente fue Celia Caridad Cruz Alfonso. Además de Celia, en la moneda se acuñará su famosa frase de celebración, azúcar. José Pernalete, Voz de América, Miami.